¿Cuenta una leyenda que hace mucho tiempo? ¡Toma! ¡Vita! ¡Gun! ¡Aventuros en leyenda! ¡La leyenda de la vainilla! Hace mucho tiempo en un antiguo reino, vivía una bella princesa que tenía magia en su interior. Un día llegó al reino un sirviente. Era valiente y de corazón novia. ¿De verdad? ¿A quién se le ocurrió pedir flores? ¿Hola? ¡Ah! ¡Princesa! ¿Estás bien? Lo siento. Perdón por las flores. Al conocerse, quedaron perdidamente enamorados. La princesa feliz y de forma inocente confesó sus sentimientos, pero el rey, furioso, amenazó a cualquiera que se atreviera a acercarse a ella, pues estaba destinada al templo y a los dioses. ¿Qué? ¡El César! ¿Qué? 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 Son para ti. Cuéntame cómo es allá afuera. Te llevaré a conocer. Serás libre. Nunca te dejaré, lo prometo ¿Lista? Sí Vamos Se llevan a la princesa, avisen al rey No te preocupes, con esta lanza, mi abuelo mató a un dragón de tres cabezas Esas son... ¡No te sueltes! ¡No te sueltes! ¡Suéltala! ¡Ja! 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 ¿Qué no te saca? ¡Son muchos! ¡Gana! ¡No! ¡Déjenla! ¡Basta! ¡No le hagan daño! ¡Tú perteneces a los dioses! ¡Y tú, a los jaguaras! Perdóname No pude liberarte No Siempre estaremos juntos La princesa sabía que jamás los dejarían estar juntos Por eso decidió quedarse con él En el lugar donde quedaron unidos para siempre Comenzó a brotar un árbol que pronto se volvió fuerte y frondoso Junto a él surgió una pequeña planta Frágil y con flores que desprendían un aroma Que cautivaba a quien se acercara Se dice que el árbol es el espíritu del sirviente Cumpliendo su promesa de cuidar por siempre a su princesa Y ella, convertida en la hermosa enredadera de la vainilla Nunca más se separó de él Chiquillewa y Sochi Chiquillewa y Pamo Yolo Chiquillewa y Sochi Chiquillewa y Sochi Chiquillewa y Pamo Yolo Chiquillewa y Sochi 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 Gracias.